¡Suscríbete al canal! El clima es cálido y pertenece a la tierra caliente. La vegetación está constituida por bosques húmedos subtropicales. El jugado es un cuarto de un segundo de un segundo de un cuarto de un cuarto de un segundo 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 de un segundo. Conocido como una piedra de un parque, a mi espada puede visitar a un segundo de un segundo de un segundo de un segundo. Pati, Ximilama y Amíla, Ojo. Tradiciones del municipio de Tapalhuaca es la alborada del 1 de julio y su fiesta juliana se celebra del 14 de julio al 23 de julio en honor a Santa María Magdalena. El municipio de Tapalhuaca es la miel de abeja, dulce de panela, sombrero de palma y tejido de algodón. El municipio de Tapalhuaca y el alcalde municipal nos va a contar un poco sobre su historia. Bueno, un saludo muy especial a los amigos y a mí que vienen también a través de este medio. Agradecer también la oportunidad que se me da para poder dirigirme a ustedes. Primeramente decirles que mi nombre es José Nelson Quesada Echeverría, alcalde municipal de este municipio muy bello de Tapalhuaca. Comentarles un poco sobre qué hay en el municipio, qué se está haciendo en el municipio. En primer lugar, somos un municipio que contemplamos alrededor de 5.000 habitantes, un 53% de mujeres y el resto pues de hombres. Podrán ver, las mujeres predomina en este municipio. Aparte de eso, hay una multitud también de alrededor de unas mujeres, entre 1.500 y 1.200 niños y niñas. Por supuesto, siempre predomina el sexo femenino. Como atracciones turísticas, nosotros tenemos, en primer lugar, como pueden ver, en este panorama que están ustedes presenciando, la oportunidad de la donación de los avionetas, por parte de Salve, de unos alumnos que hicieron sus proyecciones estudiantiles. Esto pues nosotros pretendemos llevarlo a un polideportivo que aquí a uno, dos o tres meses vamos a iniciar, como una atracción turística de nuestro municipio. Aparte de eso, tenemos el río Comalapa, que nos acobija a nosotros los municipios. También tenemos el río también que se llama Los Mamatos. En la parte de mi derecha tenemos el río de Comalapa también, que es parte del baño que nos da a nosotros. En este río tenemos una atracción de dos, bueno, de un salto, el salto de Los Cocos, donde usted efectivamente puede ir, bañarse tranquilamente. Y en la parte sur, o en la parte de acá de abajo del municipio también, tenemos la posa de Los Chorritos, que es una posa en la que llega a recrearse, a hacer una convivencia familiar, no solamente la parte familiar de nuestros municipios, sino que de otros municipios. También tenemos un salto acá a mi izquierda, que también es muy bonito, que en esta época, pues hoy con esta calor que está haciendo, pues la gente se puede distraer un poco. Y, por otro lado, tenemos una cancha de fútbol, de fútbol iluminada, donde se puede jugar fácilmente todas las noches. Tenemos también este atractivo, llamémosle turístico, como es este municipio, me puedo decir, y sin ofender a ninguno de los 22 municipios del departamento de La Paz, pero es uno, de los más bonitos de nuestra región. Contamos con ese techo que allá por el 2005 se construyó, ¿verdad? Y ahora, pues, todas las actividades, tanto religiosas, políticas, municipales, particulares, personalmente, pues se pueden hacer y se hacen precisamente en este recinto municipal. Así que yo quisiera invitarles a todos los que están sintonizándonos a través de este medio para que nos visiten. Tapalhuaca es un lugar turístico, un lugar específicamente muy sano, ¿verdad? De los 22 municipios de Trabuací, lo que es el más sano en cuanto a la delincuencia. Así que están todos invitados, ¿verdad?, para que nos puedan visitar. Trabuací, Tapalhuaca está ubicado prácticamente entre varios municipios. Al oriente tenemos a San Pedro Mazahuat, al sur tenemos a Ristalpa, aquí al poniente tenemos a Cuyutitán y aquí al norte tenemos a San Francisco Chihuahua. Y desde Comalapa hacia nuestro municipio solamente hay apenas 10 kilómetros. Así que usted, en 10 minutos, o menos de 10 minutos, usted, de Comalapa para acá, está prácticamente en el municipio. Un saludo muy especial a todos los municipios. Muchas gracias. 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 Gracias.